muchas gracias por venir 6 o 7 horas de la tarde bueno yo voy con horario de la península no me he cambiado la hora aún porque para que después no me cabré cuando me quites la hora cuando vuelva a casa entonces son las 7 es tarde y estamos todos un día de charlas muy chulas y espero que esta os cumpla un poquito las expectativas vale primero de todo presentarme yo soy adrián díaz trabajo en encamina en el departamento de arquitectura de software bueno el título es esotérico que me pongan ahí a mí me gusta desarrollar y bajarme a las tripas de cualquier tecnología sea punto net typescript javascript a python no me gustan las temas de datos aún aún no me han llegado pero bueno todo puede ser soy nombrado por microsoft como mvp de office development que aunque penséis que los de office solo trabajamos en word o en estel o en word pues se trabaja en node.js en react typescript es decir estamos un poco no somos unos dinosaurios vale de qué va la sesión ya tras todo esto de aquí vamos a a meternos en faena un poquito con el tema de los de los hooks dentro de react porque utilizarlos el motivo de llevar a cabo todo esto y cómo empezar a utilizarlos en proyectos que ya tenemos o empezar a actualizarnos migrar o empezar un proyecto de cero vale cualquier pregunta o dudas o cualquier cosa me cortáis y vamos ahí pero también soy un poco friki de los vengadores y de los lego o sea tengo los hijos que son los real hooks los real hooks empezó un hype en la real com de 2018 el año pasado cuando empezaron a anunciar que mostrar un ejemplo en que mediante funciones se iban a poder empezar a reutilizar código ahorrarte hacer un poquito el código más mantenible y entonces en todo el hype porque react está muy chulo a nosotros nos gusta mucho react por la estructura a lo mejor que es más parecida a un proyecto de backend de tengamos las clases un poco más más clásico de elementos pero dentro de la propia comunidad todo el modelo de esta es que la solución el tema que empezó a salir y empezó a mucho 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 hype para la parte de la comunidad y se empezó a hablar mucho de esta funcionalidad antes de que estuviese directamente la versión 10 16.8 que es la primera que empieza a utilizar a utilizar todo todo esto que al final definimos como un hook al final es una función el que hace de enganche entre un componente de react y el y la propia API de react estados componentes a estados y propio valor del API que tengamos esto empezó a crear un poquito de un poquito de confusión porque que empezase en una programación que estábamos acostumbrados a que sea clases a clases a elementos funcionales la gente empezó a decir pero react va a cambiar va a cambiar es obligatorio antes de empezar a decir los hooks no son obligatorios de utilizarlos el equipo de la nota cuando empezaron a anunciar los hooks no han dicho que van a quitar las clases de react de momento a lo mejor en un futuro cuando lo pongamos puede ser es compatible con todo lo anterior se puede utilizar o no no reemplaza a las clases a las clases y entonces ya que mejoras tenemos con todos estos elementos que están aportando de aquí que el conocimiento de react o el ciclo de vida que lleva react ya lo tienes sabes como tiene que funcionar el componented mount aunque lo cambiemos de otra forma el set state, will mount todo este conocimiento previo de react lo han cambiado para hacerlo yo diría que un poco más fácil o diferente no sé si más fácil o más difícil diferente para mí desde mi punto de vista facilitan facilita las cosas por qué quiero decir cuantos de vosotros habéis trabajado en proyectos relativamente grandes de react que ocurre con todas las clases cuando tienes que mantenerlas al final crecen, 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 crecen y el árbol de elementos y la reutilización es bastante difícil de utilizar con los hooks están pensados en que podamos empezar a reutilizar elementos a que sean los elementos más legibles y que al final el código sea un poquito mejor podamos reutilizar elementos y nos dediquemos a lo que nos gusta, no estará copiando todos los sitios, ahora veremos el detalle de cada caso los motivos, un poquito ya lo estaba diciendo, ciclo de vida muy complejo es en las aplicaciones grandes difícil de utilizar, bueno difícil por no decir casi imposible y que se mezclaba en muchas partes lógica de la aplicación con lógica del diseño y estaba muy difícil también en elementos para testear muchos métodos similares en el que aunque empezásemos a encapsular elementos como no hacían lo mismo eran muy parecidos pero a lo mejor si cumple esta condición hazme determinadas acciones, si no, hazme lo otro al final ¿qué ocurre con esto? que tenemos problemas de rendimiento en nuestra aplicación el solo update, si se me ha modificado esta propiedad tal cual y no sé cuántos, ejecutame esta carga si se me ha modificado la otra, me lo pones otro y en una estructura con muchos componentes que empezamos a crear teníamos muchos ciclos de vida separados con lo cual saber el debugging de esos ciclos de vida es relativamente complicado los hooks permiten la lógica de estado sin cambiar la jerarquía de tu componente lo cual facilita que se puedan compartir información ¿qué nos aporta? al final código más legible, menos líneas de código al final no es porque nos paguen por poner más o menos líneas de código sino líneas con sentido a mí un component didMount, didOutdate que sea prácticamente igual me aporta poco valor si no puedo empezar a utilizar métodos para llamar a una app y los tengo que estar copiando y pegando al final el programador deja de ser un monkey y nuestra funcionalidad es empezar a crear valor, a pensar y a dar soluciones no estar pegando siempre lo mismo al final otro de los elementos que teníamos los hide-order component, los HOC que empezábamos a encapsular al final nos agregan elementos al DOM que también pueden penalizar y al final empezamos a concatenar a CHES o OC de forma que quedaba un poco, por decirlo de alguna forma, un poco fea o pocos elementos ¿esto quiere decir que no vayamos a utilizar nunca más un hide-order component? pues pueden darse el caso que no no siempre a partir de ahora vamos a poner todo hooks o todo blanco o negro sepamos que funcionalidad tengamos y empecemos a utilizar estábamos hablando de los hooks que son los hooks pero vamos al grano tipos de hooks, hay multitud de tipos de hooks como los superhéroes podemos agruparlos en tres tipos lo he puesto en español pero no me gusta el hooks de state, no de estado lo pongo de estado pero vamos a llamarlo en inglés porque tampoco o de efecto o de efecto porque en español hay palabras que suenan feas ¿qué significa el hook de estado? al final es un componente funcional en el que nosotros vamos a controlar el estado el estado es algo que nos da un dolor de cabeza muchas veces cuando tenemos muchos componentes y si empezamos a generar agrupaciones de componentes este estado y este estado y el otro estado ¿cuál es el que estamos modificando? un hook de estado sabemos diferenciar en qué elemento podamos tener ¿vale? hooks de efecto o de efecto, o sea, va a decir, ¿qué significa este hook de efecto? es el efecto cuando el DOM se ha terminado de renderizar ¿qué acciones vamos a poder empezar a hacer? entonces dentro de estos hooks de efecto tenemos como dos elementos unos que necesitan saneamiento o no, es que la palabra en inglés queda mejor que en español va a decir, por ejemplo, que solo determine en modificar vamos a arrancar una página y queremos modificar el título de la página el documento ya está listo, voy a modificar el título con un dato ese no hace falta que después yo haga ninguna acción pero por ejemplo, yo tengo, estoy haciendo un chat y en el chat, cuando el usuario salga del chat se quiere suscribir para decir que el usuario no está online entonces en el momento que el usuario termine el componente un mount cuando el componente se vaya a cargar quiero que me desuscriba esa persona de los elementos entonces esos son los que necesitan el saneamiento una acción cuando el componente se desmonta y estos dos son la base del cordero en base a estos dos podemos crear muchísimos ¿cuál sería la siguiente red? los hot custom, los personalizados en base a todos estos elementos podemos empezar a reutilizar la lógica o los elementos que nos hagan falta ¿vale? esto como es casi siempre la teoría queda así muy etérea vamos a ejemplos de cómo se hacía y qué es lo que se propone de la nueva forma y después vamos a ver la ventaja porque es como mejor se ve yo he puesto los ejemplos bueno, son con TypeScript no creo que, bueno, algunos son exactamente iguales da igual el elemento de ahí entonces esto es como lo hacíamos antes tenemos un componente de ejemplo tenemos un típico contador tenemos el state cuando arranca el constructor ponemos el set y cada vez que nosotros cliquemos vamos a mostrar el valor del state count y cada vez que queramos modificar ese valor del estado con un click llamamos desde el propio método un onclick del elemento ¿qué ocurre con esta petición? esto según en qué elementos o según a quien lea dicen que tiene problemas de rendimiento en base a los cargos que lo suyo sería ponerlo ahí es algo muy extendido en que mucha gente por elemento de pelearse con el elemento del this y demás pone la sentencia inline con lo cual en proyectos grandes también tenemos problemas de rendimiento con este elemento ¿cómo lo hacemos con los hooks? un hook es una clase funcional o sea, es una función esto hemos puesto el class el elemento de un hook función ¿en qué se diferencia el hook? el hook, el primer lado hacemos un useState cada vez que queramos elegir algo del estado antes hacíamos un state y un setState ahora utilizar cualquier hook que se utilice por convención tiene que tener el use o sea, los nuestros useState, useEffect y todos los que nosotros creemos por convención tienen que tener el use delante ¿vale? ¿qué parámetros tiene este valor? cuando nosotros definimos el useState siempre tiene que tener una dupla la dupla por un lado va a tener el valor que tiene esa propiedad y por otro lado el valor que la setea el useState de 0 lo que nos va a hacer es que cuando yo consulte el count inicialmente esté a 0 y si yo quiero cambiar, modificar el valor voy a poner un setCount de 0 o sea, sería algo tan sencillo como setCount, llamamos el valor del count y aquí hacemos un set de count más 1 ¿vale? Cuestiones aquí cuando puedo definir más de una variable si yo tuviese un valor contador 1 contador 2 me lo defino aquí como un vector me lo defino aquí como otra variable que el... ¡ay! que me lo cargo que tiene que estar mañana ¿eso sería posible? sí cuando nosotros es decir podemos tener las dos formas y es interesante saberlo ¿por qué? yo puedo tener para por ejemplo para setear los años o las frutas que me gustan o poner papaya o poner lo que queramos podemos poner dos valores o ponerlo en uno ¿cuál pensáis que más óptimo entre uno de los casos o la otra? ¿el definirme dos veces o definirme una función? nosotros estamos acostumbrados que en las props o sea en el state que tengamos ahora si aquí tuviésemos otra variable y nos lo creamos aquí y cuando queremos hacer el setState solo modificamos una parte de los valores ¿vale? oh, esto me lo voy a cargar espera, espera ¡ala! ya lo he roto con estos elementos los hooks lo que hace es que reemplaza el valor no reemplaza el contenido o sea el vector si yo tengo aquí textLayer hooks con otro elemento y después le paso el hook lo que va a hacer es reemplazarlo ojo con eso con lo cual si yo tengo que tener aquí un vector un array puesto mucho tengo que controlar que no perder los valores con lo cual según para qué tipo de circunstancias es mejor definirte dos variables que definirte un único vector complejo ¿vale? para para poner pues entra pero no cargármelo más vale vamos al siguiente elemento del el siguiente hook el hook de de efecto ¿qué hace? una vez termina el render o sea lo que teníamos aquí una vez terminado el render lo que yo voy a hacer en el component de mount o en el id update lo que voy a decir voy a cambiar es el título en base al valor que me han contado hemos visto aquí todas estas clases 24 líneas y es un y es un código súper sencillito ¿cómo lo haríamos? ¿cómo lo haríamos? de 26 hemos bajado 12 líneas que no valían para nada que serían de paja nos definimos el state para la variedad del contador y ponemos un use effect ponemos una función del use effect con el propio documento o sea con mostrando este valor una vez termine de ejecutar el render va a ir al use effect y va a ejecutar este valor este use effect ahora después veremos casos prácticos puede tener dos valores un valor que es si esto me lo ejecuta siempre o entre paréntesis yo le puedo indicar que solo se renderice cuando se haya modificado una propiedad ¿por qué es importante? si yo aquí estoy haciendo modificaciones y dentro de este use effect modifico algo que hago de un estado esto voy a entrar en un bucle infinito conviene saberlo porque en el otro o sea cuando estábamos en las clases llegábamos y modificábamos cuando cargábamos un state o cualquier elemento que modificaba una prop y entraba aquí tenemos la forma de intentar evitarlo o sea en la otra también poníamos el update y poníamos librerías para que nos comparase que las pros no se modificase ni nada y lo poníamos aquí lo trae de serie y lo pone muy sencillito eso es para que después os voy diciendo trampas y así la vais si tienes cualquier cosa pregunta quedo ahí después el siguiente elemento que estaba diciendo el que necesita saneamiento hemos visto el use effect tenemos una parte en el component did mount o sea cuando el componente se va a destruir un mount va a llamar una petición que me desuscriba ¿cómo esto lo haríamos dentro del use effect? el use effect tiene por un lado la función es exactamente igual tenemos el use effect cuando el usuario le arranca la primera vez el load llamamos al subscribe to free in status y cuando se hace el un mount del componente automáticamente nos devuelve esta función que es clean up o sea tiene el un mount y el mount el win mount y el mount en el mismo sitio y de esta forma tenemos el efecto o sea la propiedad todo marcado en el mismo sitio y lo podemos y lo podemos definir puesto queda un poquito más agrupadito porque si nos pongamos todas las líneas en los proyectos que sean grandes y según qué tipo de componente lo podamos poner empezamos a perder a perder legibilidad ¿vale? pregunta ¿puedo tener más de un use effect dentro de mi código? ¿sí o no? ¿un use effect dentro de aquí podría tener más de uno? sí correcto ¿por qué? una de las ventajas que tiene es que lo que tú quieren hacer con los use effect es que tú dividas la zona por funcionalidad antes no tenías la zona por funcionalidad tenías la zona por el win mount solo tenías el componente y el saberlo no tenías aquí puedes utilizar tanto que después hace magia en el momento de ejecución y compilación él se empieza a agrupar y los empieza a poner con lo cual no es lo mismo que si yo tengo aquí uno para que me haga el click que me cambie el título y otro para que me desuscriba los puedo tener en el mismo sitio no nos hace falta que tengamos un use effect más grande que yo para solo una determinada función con lo cual mejoramos mejoramos el código ¿vale? antes de ir a los a los a los custom a los elementos custom hemos hablado que tenemos los hooks de effect y los de use y tenemos que saber unas determinadas reglas ¿qué regla? la primera llamar hook solo en el nivel superior ¿vale? ¿por qué hace esto? nosotros muchas veces lo que hacemos es si el nombre está vacío yo no lo quiero llamar entonces me entra en un o sea, entro en un loop y estamos incumpliendo la primera norma son funciones yo puedo poner esta condición dentro del sitio ¿vale? intentamos cumplir los elementos para no entrar después en bucles infinitos y ¿por qué está? y llega aquí y no está y no no vamos primera regla llamar hook solo en el nivel superior segunda regla llamar hook solo en funciones de react usar hook desde componentes funcionales salvo una regla llamar hook desde hook personalizados que yo desde un hook o sea, desde un hook puedo llamar a un hook personalizado diría uy, qué difícil son tres reglas no tenemos que incumplir muchas es decir nos podemos saltar muchas hay un plugin de ese link en el que te lo instalas te lo pones en la página en la que cuando tú compilas incumples cualquier cosa de estas te lo dice y cuando tú lo estás ejecutando en el npm start si lo arrancas el proyecto de create real también te lo dice aunque el tese link no te lo diga aunque no te has instalado te dice estás incumpliendo esta regla y te lo marca o sea, también lo han agregado ¿vale? entonces solo siguiendo estos elementos ya vamos a empezar a darle chicha a los custom vamos a ponernos pongo una parte teórica de esto de lo que tengamos aquí y ahora os enseño una aplicación y lo vemos mejor pon que empezamos he llegado diciendo que los hooks nos van a vamos a reutilizar código y esto es como todo si lo hacemos bien reutilizaremos y si lo hacemos mal no reutilizaremos poneros el caso de que tengamos una interfaz simple en el que por un sitio tenemos la fotito y por otro lado tenemos el nombre de qué elementos ¿vale? esta función de aquí nos indica el estado en el que está una persona veis el propio estado de whatsapp o de cualquier o de skype o de cualquier elemento en el que salga verde o no y aquí sabemos el estado en el que está tengamos un componente que nos hace esto ¿qué es lo que hace? cuando el componente entra lo primero que nos dice es que nos marca que estamos en verde y cuando nos vamos automáticamente lo cambiamos en rojo y lo único que decimos es si estamos online o no estamos online después ese mismo componente tengamos el componente HTML en el que nosotros queremos poner el nombre en el que estamos o sea es un list o sea no el código aquí es exactamente igual esto que tenemos aquí que esto de aquí lo único que nos está devolviendo es que uno indicamos que está online y otro ponemos el nombre del usuario de ahí podemos empezar a reutilizar código por un tubo es decir si extraemos el código que no se me ha marcado que está marcado no sé si se ve aquí la diferencia que está más todo esto es exactamente igual entonces todo este código que tenemos en dos componentes exactamente iguales lo podríamos establecer sacar a un hook personalizado nuestro primera regla use friend status que se llame use si no se llama use es algo que no sé si está puesto a piñón o algo de ahí no lo reconoce el TSLint y como es una función y como tú puedes definir las funciones como quieras si no le pones use con lo que sigas por convención no te lo va a analizar si es un hook o no te lo va a hacer como una función con lo cual aunque le pongas todos los elementos vas a sufrir un poquito después si haces las cosas mal nos definiremos todos los elementos que tenemos iguales y al final establecemos el si estado está online o no y suscribimos y desuscribimos y desuscribimos la función una vez que tenemos todos estos elementos ¿cómo podemos empezar a utilizarlo? pues tendríamos mi constante is online llamamos a mi hook y después a mi hook personalizado y ya podríamos devolver online o offline dependiendo del valor que tenga aquí están compartiendo están compartiendo el estado aunque dentro de la ejecución esté en el mismo sitio o sea cada estado cada use state que se ejecuta está como si fuese una burbuja pero lo que están pasando son elementos por referencia aquí sería exactamente lo mismo llamamos este sitio y lo tengamos y pintamos los elementos hemos reducido el código que teníamos aquí una barbaridad es decir es un caso del que empezamos a reutilizar ¿cómo empezaríamos a hacer esto con elementos de clases? al final esto lo tendríamos sacado en un método en el mod de un lado lo tendríamos y tendríamos más código repetido puesto en los dos sitios con lo cual nos aporta bastante bastante valor ¿vale? os he enseñado aquí la teoría de cómo ponerlo ¿vale? vamos a enseñar el código que al final es donde vemos las cosas yo por un lado ¿vale? tengo aquí una aplicación en backend yo soy de como soy de .NET la he definido la he creado en la he creado en .NET es una aplicación .NET Core que me va a devolver tengo dos métodos que atacan a base de datos y demás que no vienen al caso que me va a devolver los Avengers por un lado a ver cuál es el classic este de aquí no tengo aquí el clásico ¿cómo lo haríamos de una forma clásica? ahora arrancamos vamos a cerrar todo vale vamos a este lado de aquí ¿cómo lo hacíamos nosotros en la forma clásica? si os dais cuenta tenemos las acciones todas estas acciones que se van a es una aplicación que he utilizado Redux para lo que tengamos no haría falta utilizar Redux matar moscas a cañonazos pero es el ejemplo que a lo mejor más lo ponga de verlo si esto fuese en un proyecto de producción es despido procedente montar todo no sé cuánta cantidad de código ponerlo aquí ¿vale? ponemos acciones estas acciones lo que estamos indicando son las que se van a utilizar cuando se añada un vengador se cargan los vengadores un identificador o actualizamos cualquier elemento dentro del API tenemos todas las llamadas que estamos haciendo a nuestros elementos y por un lado tenemos una serie de componentes tenemos como montado el Avenger donde tenemos la funcionalidad y el container que nos mapea nuestras props con los elementos os explico un poquito esta parte y ahora vemos aquí tenemos el par por cada una de las opciones tenemos el layout que lo único que utiliza es para las rutas de lo que marcamos y aparte de esto tenemos todo el reducers en el que desencadenan todas estas acciones o sea para un simple acción tenemos 1, 2, 3 5 ficheritos y ahora vamos a ver la cantidad de código que tiene esos ficheritos que sean simples vamos al listado de Avengers el listado de Avengers como lo hacíamos anteriormente tenemos la clase en el will mount vamos a llamarlo a Avenger y después tenemos en el render y cuando estamos en el render lo que vamos a mintar es el HTML con cada uno de los elementos que tenemos con sus determinados valores esto lo que tiene el load Avenger por un lado tenemos el método que llama nuestra API el getAvengerSync cuando esto cuando se nos devuelve el dato hacemos un dispatch que el valor está complete se ha completado esto se guarda en el reducer el reducer modifica mis props y se vuelve a ejecutar esto es de la forma de la forma tradicional si lo ejecutamos este es el classic pedíamos una aplicación el resto de componentes además son muy similares mientras carga espera que abre un navegador de verdad que este el resto de componentes son relativamente bueno este sí que tiene más joy que este ahora lo comento por todos los elementos cuando yo cargo localhost 3000 vale me ha cargado todas las peticiones de los Avengers lo que me está devolviendo de la API si yo ahora quiero modificar cualquier dato de aquí por ejemplo pongo devuelvo automáticamente me lo ha refrescado no es tema no es tema de rendimiento de que de React nos funcione mal si lo hacemos bien en clases sino ahora veremos la parte de código el rendimiento con React pues al final se puede hacer muchas barbaridades que el DOM te lo abstrae para bien o para mal antes de irnos a cómo se haría en la parte moderna vamos a poner un ejemplo en el que hay muchos más elementos por ejemplo el editar cuando yo quiero editar un Avenger lo que va a hacer esta función de editar de Avenger lo que me devuelve es hace una petición y por cada valor tengo aquí esto guardado en el state esto guardado en el state esto tengo guardado en el state y después cuando yo le doy a editar ya me llama la función que tengo en el dispatch y me actualiza el valor en la API eso a nivel de código que parece tan sencillo es algo tan engorroso como todos estos bindings sí que hay decoradores o funciones que te lo marcan esos cuando la magia de eso funciona o no funciona yo no sé si muchas veces pones los bindings así y en proyectos que aquí solo hay tres campos me he dado tres dices no me he dado la regla de poner pero cuando hay 20 dices voy a jugarme con librerías que hay las librerías a veces que los bindings también fallan y te está buscando los elementos por los bindings cuando los decoradores que empangan el binding te lo hagan automático a mí no me gustan los decoradores pero bueno eso ya es manía propia tengamos aquí que hacemos cuando recibimos las propiedades hacemos el set state porque aquí tenemos los elementos seteamos el state cuando modificamos el set state nos va a volver a hacer el render ¿vale? y después tengamos el onclick que es el onclick que yo estoy modificando todos los elementos de la API ¿vale? y cada vez que se me produzca un elemento del state aquí yo tengo mis funciones para ponerlo podría ponerlo o sea es para que veamos código que tiramos repetido que no aporta valor a mí si tengo que estar cambiando un formulario con todo esto me molesta bastante ¿vale? porque eso cuando ves los hooks y ves cosas que tienen chulas dices me enamoro de los hooks a primera vista después te cabreas como casi siempre que programamos y nos pongamos ¿cómo lo haríamos con hooks? vamos a ver elementos de hooks de elementos de puestos la estructura voy a cerrar todo y ahora cerrar todo vale las acciones me he definido por los elementos que tengo del react-trunk ¿vale? veamos la estructura de ficheros así a simple vista de ficheros tengo mucho menos tengo definidas aquí unas acciones porque me hacen falta para el react-trunk o sea no tengo muchas más el API componente sería exactamente igual tengo un componente y aquí en lugar de tener pareja solo tengo el add tsx me he definido un custom que este lo puedo empezar a reutilizar que sería uno reutilizable y aquí espera que justo se ha pillado aquí me he creado o sea he utilizado no me lo he creado un use-router dentro de la página oficial de react hay un enlace a la comunidad donde hay muchísimos routers esto es lo que ¿qué es lo que hace? que los identificadores que tú coges ahí y demás elementos ya hay hooks creados para empezar a utilizarlo entonces te crea un router solo para tu funcionalidad y yo puedo estar haciendo pases entre páginas y demás y hacer navegación desde mi propio componente no me tengo que ir a generar dependencias de otros con lo cual bueno si tengo el real router marcado por detrás pero lo puedo gestionar yo o sea hay muchísimos de Redux de casi cualquier librería famosa ha sacado su versión hooks la idea es que todo lo que se haga de forma clásica tenga un hook asociado y si no hay se le abre el caso y te dicen cómo se tiene que hacer o lo pondrán en el roadmap aunque ponen que de momento no hay ninguno que no se puedan hacerlo no sé si han sido demasiado pretenciosos o no pero te lo indica de momento no hemos visto ningún caso que sea aquí ¿vale? vemos aquí ya a nivel de ficheritos el reducer bueno no lo he ocultado aquí ahora os lo muestro solo tiene el HTTP que lo utilizábamos marcado pero no se está utilizando o sea a nivel de ficheritos de uno con otro hemos reducido la mitad y ahora vamos a ver el contenido de lo que tiene dentro mi contenido por ejemplo el de la lista espera vamos a ya vale vamos a he puesto varios casos primer caso tenemos tenemos una colección de Avengers que yo me voy a guardar en el estado y lo voy a setear hago un red use state y le pongo un array vacío tengo mi método fetch Avenger esta petición de Avenger yo anteriormente la tenía introducida dentro de un dispatch podría meterla dentro de un dispatch ¿vale? lo que pasa es que ahora nos da vamos a explicar el ejemplo y ahora os doy abanicos para pensar si nos hace falta utilizar Redax o no ayer en la cena lo hablábamos estábamos hablándolo y le decíamos a veces es que con esto yo no sé si me me hace falta no poner todos estos elementos aquí porque si lo puedo sacar a un hook personalizado lo tengo centralizado en el hook personalizado y tengo esa llamada puesta aquí y puedo empezar a tener elementos puestos para ponerlos no tengo que desencadenar acciones a lo mejor en proyectos grandes los puedes combinar pero a lo mejor muchos proyectitos que te planteabas que venían justo para meter redux sí o no y dices lo meto porque ya me da esto pero es que a lo mejor con todas estas funcionalidades carece de sentido ponerlo a mí o sea cuando la primera vez que lo puse digo digo hostia si es que estoy poniendo código no hace falta o sea mire esa sensación es que no hace falta para ninguno y después ya entras en razón y dices en algunos me va a faltar y piénsalo tenemos este método que llama a mi API de vengadores y cuando tengo el await automáticamente hace el set state en el valor anteriormente lo que estamos haciendo es inyectárselo al reducer esta le añadí una nueva funcionalidad que es que puede filtrar pero ahora olvidaros esta línea de filter que ahora la veremos tenemos el use effect que es la primera vez que cargue voy a llamar a mis peticiones de los vengadores y que voy a hacer en mis peticiones de los vengadores si yo llamo a mis peticiones de los vengadores y estoy haciendo modificando el set state automáticamente ahí que va a estar ocurriendo que voy a entrar en un bucle infinito porque modifico esto entonces que le ha añadido que si la petición el avenger collection tiene información que el length llega ahí se ha cambiado la primera vez está seteado a cero después hace la petición tiene seis y después ya que se queda seis ya no se modifica ¿qué va a hacer? no va a volver a entrar aquí si yo esto lo quitase entro en un bucle infinito ¿vale? que es el código que ha añadido aquí abajo si yo este que está comentado si yo hiciera esto esto es un bucle infinito y este es el primer fallo que se empieza cuando empezamos a utilizar hooks hago la petición si lo tengo aquí cuando se cae el componente no esto es cuando se cae el componente pero si modificas algo que está en el state es como el ciclo de vida de antes entras o sea va a decir no lo puedes hacer o lo puedes controlar y lo puedes controlar de una forma más sencillita ¿vale? ¿qué tiene el código? ahora vamos al custom el custom al final aquí lo que tiene es exactamente el mismo HTML exactamente igual copiado y pegado y lo único que vamos a hacer es poner los datos vamos al de editar que os he dicho antes que era un infierno ¿qué tiene este de editar? cuando nosotros empezábamos a editar yo tengo aquí tres name, description, image que es lo que tenía y estos name, description, image los tengo vinculados aquí si os dais cuenta tengo name que justamente me va a coger el valor del name automáticamente o si he puesto código aquí por debajo o sea lo pongo y aquí cuando el valor del name se cambie automáticamente me va a setear el valor con el propio hook ¿vale? ¿qué me estoy quitando? todos los métodos funciones de los bindings puestos aquí una de las grandes ventajas que tiene o sea que tiene React es que la gente cuando empieza a utilizar con el disk empieza a pelearse con el disk ahora no es que el disk desaparece con los hooks el disk pasa mejor vida en estos elementos y ¿vale? tenemos esto lo ejecutamos y en el onclick yo voy a llamar el update.ab.yapp y sin tener un binding ni nada y me voy a crear el objeto que automáticamente le estoy pasando le estoy pasando los valores me estoy ahorrando cantidad de código esta bueno ya porque el HTML lo he puesto mucho tiene 76 líneas si yo me voy a la otra a la otra tiene 138 he reducido el código en un 50% y podría intentar hacerlo más o sea no es que he puesto y no he dejado espacios en blanco para que sea man y nada es que he pegado lo todo de aquí no lo he hecho con ningunos elementos o sea es el mismo código es el 50% de menos de código o sea si escribo menos código menos probabilidad de fallos tengo ¿vale? ahora vamos a cómo podemos empezar a reutilizar código ¿cómo me crearía aquí un hook personalizado? en el anterior caso estábamos claro que teníamos un elemento puesto aquí y lo teníamos que empezar a reutilizar y lo podemos empezar a pasar entre componentes aquí me voy a crear un elemento que me va a devolver la petición de los Avengers y lo voy a poder setear ¿cómo? me voy a crear un use Avengers que es el que hemos visto aquí espera que estoy en el otro ¿vale? ¿qué va a tener aquí el... espera quito esto y vamos a ver aquí el pequeño truquillo tenemos un use Avengers Collection vamos a tener la variable de estado donde la vamos a tener vamos a tener el método de los Avengers para llamar a nuestros elementos del API que para nosotros a partir de ese momento sea una abstracción en el momento que tengamos los valores los setearemos y se los pondremos ¿y qué vamos a hacer? cuando alguien nos llame le vamos a devolver por un lado el Avengers Collection por otro lado el load Avengers y por otro lado el set Avengers Collection ¿qué va a implicar esto? que cuando yo empiece a utilizar cuando yo haga un use Avengers Collection voy a tener estos tres parámetros si otros ya me han llamado el Avengers Collection tiene información se queda persistente y lo puedo tener con lo cual a lo mejor me ahorro el llamar a mi load Avengers si no me han llamado a mi load Avengers o lo quiero volver a llamar por lo que sea lo puedo hacer y si se modifica el dato porque yo tengo un añadir también lo puedo tener ¿por qué os digo este truquillo? porque estoy compartiendo con este truquillo puesto añadido aquí lo que puedo hacer es que puedo compartir el estado entre mis componentes exactamente el que toca sin volver a hacerlo sin utilizar una librería como pueda ser Redux que es donde estábamos teniendo el elemento en la anterior charla que está en la 3 Kike decía que Redux era como una cebolla que tenía muchas capas yo lo veía más que como una cebolla como un patriarcado el componente de arriba sabía todo y era el padre y si el padre no sabía nada pues todo tenía que pasar por el padre para que empezase a fluir ahora somos más comunidad yo se lo digo a Santi Santi se lo dice a Jorge a Manuel y vamos pasando según necesidades que tengamos hemos cambiado de estar un elemento más monolítico a un elemento más puesto más 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 de colaboración por decirlo de alguna forma no lo tiene es otro es otro modelo de la parte en la que se desarrolla antes de ver el ejemplo que está súper chulo a mí me encanta porque ahora veréis porque me encanta no por el código que haya puesto aparte de eso iba a decir el custom el user root vale el lo que hemos puesto en la lista ¿cómo podríamos empezar a filtrar de una forma sencilla? lo que he dicho aquí lo que he dicho antes el filter yo aquí me puedo crear un barro el valor filter que me crea un input y en ese valor voy a poder empezar a filtrar voy a empezar a filtrar sin tener que hacer mucha más ingeniería que llamar a mi método filter que tengo en la Avenger Collection y empiezo a filtrar según coincida con el nombre con lo cual puedo ponerme un buscador o cualquier elemento de una forma sencilla utilizando el state esto anteriormente si me voy a poner en el ejemplo en el otro sitio para que me permanezcan los datos no sé cuántas líneas de código tengo que tirar pero una y dos que es la definición de lo que he puesto ahí seguro que no ¿vale? vamos a arrancar el otro y así vemos cómo funcionan además este tiene una peculiaridad que he cambiado los vengadores de verdad que salen de superhéroes por gente de carne y hueso y que me ayuda en mi día a día me he puesto el punto de ruta en el labio y estaba ahí mis compis mis compis algunos de trabajo otros no de trabajo pero los he cambiado tienen otra otra petición entonces si yo empiezo a filtrar aquí y voy a poner automáticamente empieza a cambiarme el elemento el editar funciona exactamente exactamente igual no estamos ganando podemos ganar en performance porque el equipo puede cometer menos errores porque cuando hay un error es de bulto o sea empieza a hacerte todos los refrescos automáticamente tenía el punto de ruptura porque lo que estaba haciendo probando antes era he quitado este elemento de aquí si yo quito esto para que veáis que entra en bucle y comento esto de aquí que me he comido una vale ahora cuando cuando refresque mi API va a estar permanentemente bombardeándose que me he comido ahí vale si yo voy aquí espera que le pongo el punto de ruptura para que veáis ha parado vuelve a ejecutar vuelve a parar vuelve a parar vuelve a parar no es que estaba engañando de que sin el segundo parámetro puesto ahí al final antes como lo empezamos a hacer en el suloaddate empezábamos a comparar las propiedades y si alguna se nos llegaba pero que llegaba que a veces también dentro de ese suloaddate que se debería indicar modificábamos o propiedades o states con lo cual volví a pintar y entramos en un bucle lo que pasa es que si tú estás en la web llegas aquí y dices aquí no estoy afectando nada yo puedo navegar mira si no tiene nada al final el navegador tira del todo porque no está modificando el DOM directamente está haciendo está haciendo o sea real para bien o para mal soporta muchas cosas pero iba a decir cuando empiezas a mirar los performance que están en los navegadores o la propiedad que tiene salida de la 16.9 que es el performance que tiene React te sale por las nubes entonces iba a llevar lo de los CSS que ha enseñado esta mañana a él hay que mirar también cuidar el performance porque aunque React soporte mucho y la experiencia es buenísima es decir no porque esté y está modificando datos y cualquier cosa tengo la piparada por eso no ha llegado aunque tengamos los elementos no todo por detrás es tan bonito como toca ¿vale? cualquier pregunta que tengáis me podéis interrumpir no sé si me da tiempo a terminar todo lo de ahí vale ahora hemos visto casos de verdad de cómo empezar va despacito vale hemos visto pero vamos a empezar a adaptarlo en nuestros proyectos ahora ha llegado aquí lo mola mucho lo vamos a poner iba a decir nosotros dentro de nuestra forma de desarrollo trabajamos en Office y en SharePoint y son pequeñitos proyectos pequeñitos trozos de página que se llaman webpars en los que nosotros podamos los hooks le vienen como anillo al dedo entonces para todos esos nuevos webpars nosotros lo podemos poner ahora me dice yo tengo una aplicación que está en curso ¿qué voy a hacer? yo ahora mismo como antes decíamos el equipo sabe trabajar de forma funcional ¿sí o no? ¿podemos poner pequeños trocitos que vayan empezando a hacer hooks pequeños? ¿sí o no? o sea el useRouter si ya estáis utilizando un router ¿os hace falta crear ese hook? lo más normal es que no para hacer un proyecto que esté en curso que tengamos que hacer o tienes claro los pequeñitos trocitos en los que lo quieras poner o mejor para enguarrar el código dejarlo todo de una única forma que es no es ni mejor ni peor es otra forma es diferente de hacerlo ¿vale? tener en cuenta la curva de aprendizaje o sea el ciclo de vida es el mismo pero tienes que saber en qué momento lo tienes porque te ha salido no se utiliza el state de la misma forma ni el useEffect es de la misma forma en la que lo tengamos ¿vale? si nuestra aplicación es una aplicación que tenemos o sea el mantenimiento que tengamos que versionar y que está en producción y que tengamos que hacer ¿qué tengamos que hacer? al final es como cuando has decidido instalar esta versión de React que no sea la 16.8 y tengas que plantearte subir la versión por rendimiento para que no te se quede obsoleta no sea un nuevo COBOL o se quede una versión en un Angular 1.3 muerta ahí de por vida y atado a lo que se quede la función entonces tienes que tener la compatibilidad no solo a nivel de hooks sino a nivel del propio framework que estás utilizando en este caso de React con la mejor ver qué partes se puede hacer el refactor necesario porque cuando empiezas el componente y dices este componente cada vez que me llega una incidencia a quien le toca está sin dormir tres semanas solo pensando llega llorando al trabajo porque no quiere modificar esto y pues entonces a lo mejor hay que ver la parte o con una aplicación decir vale esta nueva parte que va a ser moderna vamos a ponerlo y lo tenemos controlado y el equipo lo sabe o sea al final es importante que el equipo tenga claro cuáles son los elementos en los que tiene que hacer vale os he puesto dos extremos en los que uno que estamos haciendo una aplicación ahora y estoy utilizando y diría voy a utilizar hooks lo voy a poner tras esta charla pero espera hay que tener hay que saber qué es lo que no porque todo el mundo diga que es un hype y estén chulos que están chulos que no voy a decir que no estén chulos pero hay que saber cuándo los pongamos vale y decir vale ahora tenemos un nuevo desarrollo vamos a empezar a utilizar hooks o no vamos a empezar a utilizar hooks tenemos que saber primero aspectos positivos aspectos negativos y que el equipo tenga ese conocimiento sin el equipo no tenga esos conocimientos los hooks no van a valer para nada es un cambio es como la charla de programación funcional que ha hecho Don Manuel si el equipo va a utilizar randa sí pero si es por obligación no lo van a querer tiene que conocerla y saber qué beneficios le da la librería qué beneficios te da hooks te dan pues que el código más limpio podamos reutilizar los elementos con el disk tenemos desarrollo funcional que puede ser una ventaja o no y una parte que sería más de perspectiva desde el futuro es que está adaptado al futuro de JS o a los elementos la gente cuando me refiero al futuro hubo un momento en que en Javascript las funciones son de primera nosotros que venimos de código de backend de CSARP para nosotros las funciones eran de segunda todos lo hacíamos clase entonces con la salida de TypeScript y otros elementos pues las clases han llegado al front pero a lo mejor el futuro del front no son las clases son otra vez una programación funcional está inventado van creciendo hacia ese destino entonces si todo el desarrollo en el front va pensando en que vamos a funciones y no a clases pues a lo mejor me está interesando desde el punto de vista de una perspectiva de futuro tener ese conocimiento ahora de incluir elementos de programación funcional que al final va a ser una forma distinta a la que estamos haciendo de Javascript pero es bastante interesante y en caso de que mi equipo aún no lo tenga pues empezar empezar a trastear empezar a hacer cartas empezar a leerse formación para que en el siguiente proyecto podamos empezar a hacerlo un poquito de resumen de la charla o con lo que con que os quedéis con tres pinceladas me daré de más de contento porque salgo un poquito de mi zona de confort que soy de otro lado y estoy súper contento de haber venido los hooks han venido para quedarse yo creo que no es algo que van a dejar si no se llamaran hooks se llamarán de otra forma o como lo quieran poner es algo que va a estar más presente y le copiarán los otros frameworks o sea uno de los grandes motivos que dijeron cuando presentaron los hooks es que si una de las ventajas que tiene React puede tener detractores o no detractores o mejores o peores yo antes era de Angular y me he cambiado he hecho un poquito de traición o no de traición pero bueno a mi me gusta tecnología me da igual los elementos es que han revolucionado la forma en la que se hacían las cosas se han cambiado el paradigma el paradigma flux se le tiene que achacar a React para ponerlo dentro del mundo freer entonces cuando ellos han planteado esto de hooks les decían es porque hemos dominado durante 5 años hemos puesto esto y queremos que React siga otros 5 otros 10 años más y si hacemos lo mismo obtenemos los mismos resultados con lo cual vamos a tener código más reutilizable paradigma funcional establecer un plan de formación para la gente que no tenga para adoptarlo y ponerlo y no hay balas de plata yo les he dicho que está muy chulo no es solo todo lo que reluce hay cosas que que están por pulir hay cosas que no vamos a pelear los loops infinitos o sea esta librería que no lo tiene aquí o cuando pero lo importante es que nos planteemos las cosas y obtenemos la mejor solución o sea los hooks no van a ser para todo sino tengamos valores que nos puedan que nos puedan aportar y como hemos hecho los Avengers y no voy a hacer spoiler pero hay una frase de Iron Man que dice ¿quieres sobrevivir? entonces debes cambiar actualízate o sea no veas los hooks como tu enemigo dales una oportunidad quiere un poquito la programación funcional empieza a entrenar cosas y dale y dale la oportunidad bueno con esto preguntas cuestiones o lo que queráis o lo que lo que digáis no me vas a no me vas a trolear me vas a decir algo no me vas a decir no me vas a ir bueno nada en serio pues nada pues cualquier cosa si me veis por aquí o cualquier lado en Twitter en mil millones de eventos estoy y pero no suelo estar en los eventos de Javascript voy uno al año al Real Alicante y este año he tenido la suerte de que me cogieran charla aquí y me lo paso también exactamente igual me gusta la tecnología y cualquier cosa charramos y nos y da igual que hablaremos y nos lo pasamos pipa muchas gracias muchas gracias espero una gran abraza aplausos Gracias.